Yo moriré de pie como los árboles Me matarán de pie y el sol como un testigo mayor Pondrá su lacre sobre mi cuerpo doblemente ungido Y los ríos y el mar se harán camino de todos mis deseos Yo diré a mis palabras no mentiré gritándoos Dios dirá a mis amigos Certifico que vivió con vosotros esperando este día Certifico que vivió con vosotros esperando este día De golpe con la muerte se hará verdad mi vida De golpe con la muerte se hará verdad mi vida Por fin, por fin habré amado Yo moriré de pie como los árboles Me matarán de pie De golpe con la muerte se hará verdad mi vida De golpe con la muerte se hará verdad mi vida